¿Se acuerdan de esa película de los charolastras en donde sale Diego Luna y Gael García? Ándale, esa mera. Bueno, pues imagínense algo parecido, pero ahora con dos chicas. ¡Hey, Cyber Souls! Y amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Nes. Me da muchísimo gusto estar de nuevo con ustedes, ahora ya con nuevo nombre de canal. Es el mismo canal, no se preocupen. Pero ahora nos llamamos Cyber Show. Al final del video les voy a explicar por qué todo este rollo y bueno. Pero ahora, vámonos a lo que nos atañe. Es la película de Camino a Marte. Le dimos una nueva oportunidad al cine mexicano. Me gustaría que fuera un tipo normal. ¿Me igual es normal? Esta película está protagonizada por Luis Gerardo Méndez, el famosísimo Luis Gerardo. Y también por Tessa Ia. No había oído de esta chica, pero me pareció muy buena su actuación. Camila Sodi, ya ustedes la conocerán o muchos de ustedes. Y bueno, pues ¿de qué trata? Pues es todo un trip, es todo un trip en auto de esos que sales con tu amiga y todo este rollo, ¿no? Aquí Emilia es una chica que tiene una enfermedad terminal y de repente decide salir de su realidad, de su hospital, de todo este rollo. Le llama a su mejor amiga, que es Violeta, y le dice, ¿sabes qué? Vámonos, vamos a hacer el trip de nuestra vida, vamos a salir ya, yo me siento bien, ta, 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 etc. Se van las chicas y de repente en ese momento que van pues en la carretera y todo ese rollo, por azares del destino, se encuentran con Mark. Pero este chico es bastante extraño, trae un casco ahí muy raro. Dice que viene de otro lado y que además viene a estudiar a los seres humanos para acabar con la raza humana en tan solo unas horas. Y ahí es justamente donde empieza todo el trip. Vamos a definir esta película, es una road movie, como le llaman allá en Hollywood. Es una película de viaje, es un trip donde vas de un punto A a un punto B. También es dramática, tiene varios momentos dramáticas, es cómica y tiene algo de ciencia ficción entre sus entrañas. Una de las cosas más interesantes o las que más me gustó en lo personal es la química en cada uno de los personajes que hay aquí. Me parece que todos ellos tienen una excelente química. Les escribieron un guión muy simple, muy sencillo, pero muy, muy padre también, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el personaje de Camila Sodi. Es un personaje, pues, buena onda, fresa, fogosona, valemadrista, digámoslo así. Es de esas chicas de que yo me voy a besar con este y yo me voy a con este, voy a hacer lo que yo quiera. Y te dicen las cosas así claro y directo y todo ese rollo. Son así a la cara, ¿no? Tenemos también a Emilia, que es la realista justamente que quiere salir de toda esa realidad, de todo lo que está viviendo, de todo lo que está viendo a su alrededor y quiere intentar algo diferente en el final de lo que parece el final de su vida. Tenemos también a Mark, que, bueno, este es el personaje disruptivo de toda la historia. A lo mejor hay muchos trips parecidos a este, pero en este caso Mark le da el cambio radical. Es ese personaje que te cambia la vida en tan solo unos días, unas horas y te hace ver todo completamente diferente, ¿no? Entonces cada uno tiene una forma muy especial y esa química es la que realmente hace que la película funcione. Y bueno, ¿quién no ha querido hacer un viaje en carretera así, no? ¿Quién no ha querido a lo mejor arriesgarse y aventarse de mochilero, no? Creo que esta película tiene esa peculiaridad de sentir que tú puedes hacerlo también, ¿no? Decir, oye, yo tal vez necesito hacer esto, ¿no? Y hay un mensaje bien padre que me gustó mucho, que es justamente, ¿no? No sabemos cuánto tiempo nos queda, nuestra vida es limitada, no sabemos del futuro lo que va a pasar, ¿no? A lo mejor conocemos nuestro pasado, pero lo más importante es nuestro presente, ¿no? Y ese road, ese trip está musicalizado perfectamente. Hay partes que me encantan, que no tienen nada que ver con los artistas que aportaron, que también está padrísimo todo lo que aportaron los artistas para esta película, sino también el soundtrack instrumental que hay en medio de las escenas dramáticas y cosas así por el estilo. Pero bien, me latió, está bien compaginado, bien hecho, bien armado, también el riel de cámaras y toda esta cuestión. Las tomas me gustaron, algo cerradonas, de repente nada más ves como que un tercio de la escena o del personaje y de repente ¡pum! Se sienta y queda perfectamente bien encuadrado. Me parece que jugaron de una manera padre y de hecho un poquito arriesgada, no tanto, pero un poquito arriesgada, pero lo hicieron bastante bien. Todas esas cosas, la cámara, el ride, todos estos momentos, la comicidad, la tristeza, las metáforas que hay e incluso los momentos de iluminación, hacen que la cuestión se vuelva creíble. Y eso es lo que más me gustó, porque a veces siento los diálogos tan parcos o siento ciertas cosas que ya no me creo la siguiente escena o no hay, no sé, no hay ese pegamento entre una escena y otra, como que no, no sé, aquí algo está pasando, no hay una continuidad. Pero aquí todo, todo tiene un sentido muy, pero muy interesante y te va llevando, te va llevando hasta el final de la historia, a pesar de ser o de pecar de ser bastante sencilla, ¿no? Tal vez ese era uno de los puntos malos, podría ser para algunos, para algunos no, que es bastante sencilla, podríamos decir que también es bastante predecible en cierto momento. Y la paleta de colores no me terminó de gustar al 100%, me pareció muy opaca, siento yo que debió haber cambiado la paleta y no haber hecho solamente una para toda la película. Cuando estaban en el hospital algo más grisáceo, cuando iban saliendo algo más luminoso, cuando estaban ya en el viaje algo más colorido y al final una combinación de ambos hubiera estado súper genial. Por ahí le faltó a colorimetría o a diseño de arte o como se le llame a esa parte, ¿no? En este caso, y bueno, pues también siento que los paisajes son muy bonitos, ¿eh? Hay lugares muy padres, pero son bastante desérticos. Y justamente también creo que debió haber ido cambiando poco a poco de lugar al final para hacerlo un poco más bright, ¿no? Todo y darle un final un poquito más pulido en ciertos aspectos de luz que tenía que lograrte dar la consecución de todo lo que hicieron. Uf, pues a esta película, la cual me deja varios mensajes acerca del amor, el amor humano como es, de raro, de extraño. Ustedes saben, aquí uno se pelea, luego se contenta, luego a lo mejor casi casi te pegas ahí del chongo y todo el rollo, pero al rato, pues ya sabes, ¿no? Que tienes que regresar con esa persona que tanto quieres, que tanto amas, no necesariamente familiar, puedes ser entre amigos y todo este rollo. Y bueno, pues este aprendizaje de Mark acerca de ese tipo de amor y de ver si realmente va a destruir o no va a destruir la tierra es muy cómico y al mismo tiempo es muy intrigante, digámoslo así. ¿Esto será verdad o no? ¿Qué está pasando, no? Por otro lado, hay una parte donde te explican acerca del presente, ¿no? Que es la única cosa que tenemos de que el pasado ya no existe, el futuro es inexistente, tampoco sabemos qué va a pasar. Y lo único que tenemos es el presente. Y lo explican de una manera muy especial que ustedes verán en la película, donde dice el presente es infinito. Todo el tiempo estamos en presente es infinito de alguna forma y eso nos hace pensar que a lo mejor deberíamos de arriesgarnos un poquito más y de hacer cosas que no nos hemos atrevido porque pensamos que las vamos a hacer mañana o pasado mañana y que vamos a tener el tiempo suficiente. Pero no, nadie tiene la vida comprada. Podemos morirnos hoy mismo en un accidente de auto, podemos tener alguna enfermedad que no sabemos en un momento dado o nos puede pasar algún accidente o no sabemos qué, ¿no? Dios no lo quiera, nada de eso. Entonces hoy, hoy es el momento para hacer todas esas cosas que queremos, empezarlas por lo menos y de ahí que se vayan desarrollando solas, ¿no? Entonces es una gran lección para todos aquellos también que quieran un empujoncito. A mí me gustó la película, definitivamente. Y le voy a poner nada más y nada menos que un 8.8. 8.8 para esta película mexicana que vaya que le dé una oportunidad porque luego no me gustan. Son demasiado chistosas o demasiado mundanas o demasiado groseras. Esta también es demasiado grosera en cierto punto, pero es realista. O sea, te la crees, o sea, dices, sí, sí me creo a estas chicas diciendo esto. Creo que pasa en la realidad, ¿no? O sea, no está sobreactuado, digámoslo así, ¿no? Vientos, vientos por esta película. Recomiéndame aquí o dame tu opinión de esta misma. Recomiéndame alguna que tenga que ver igual con un trip, que tenga que ver con el hecho de que hay, pues, alguna misión por ahí, por alguna razón específica. Tengan que hacer ese viaje de un punto A a un punto B. Déjala en los comentarios y déjame tu opinión con respeto, por supuesto. Y con gusto les voy a contestar, ¿vale? Y bueno, pues ya para irnos, les digo que cambiamos a Cybershow el nombre del canal porque es más fácil encontrarnos como Cybershow. Pero inicialmente había, el programa Cybershow inició hace mucho tiempo, después pasó a radio, en turquesa pop, y se llamaba Cybershow desde el inicio. Pero el estudio que siempre estuvo detrás de todo esto se llama Neogénesis. Entonces, bueno, decidimos por eso ponerle Neogénesis al canal. Pero es bien difícil buscar Neogénesis con Z y Z, ¿no? Que es como nosotros lo idealizamos como tal. Entonces, desafortunadamente, cada que alguien busca nuestro canal, le decimos, búscanos como Neogénesis, pues, se topa con la barrera de que no nos encuentra. Porque siempre Google o YouTube te pone Neogénesis con S y Z. Y bueno, pues, Cybershow es un poco más fácil, a pesar de que tiene una Y ahí al principio, Cyber. Pero bueno, pues, es como inicialmente habíamos concebido el programa. Y además de que la sección se llama Cyber Films, y además que aquí hay Cyber News de repente. Y además de que ya viene el Cybershow otra vez. Y todo este tipo de cosas que, bueno, pues, tienen que ver con Cyber, Cyber, Cyber y Cyber Monday, ¿no? También. Bueno, 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 amigos, síganme en mis redes sociales. Ahí siempre que salgo de la película, pues, les doy mi opinión así, so facto, de lo que pienso. Voy a ir al concierto de Mola Fertes OE aquí en Cancún. Y voy a transmitir en Facebook Live. Eso, obviamente, solamente por mi red social de Face, de Conejonés. En Eugenesis tenemos más material de videojuegos. Ya vamos a empezar a hacer gameplays retros, ya en este 2018. Así es que por eso estamos haciendo todos estos cambios. Este, ya me llegó mi Google Ads. Porque después de 2, 3, 4 años que tenemos este canal. Bueno, un año que ya lo hemos levantado. Pues ya podemos cobrar los primeros mil pesos. Ya luego les explicaré de qué se trata todo eso. Y bueno, pues, eso es todo. Eso es todo. Les agradezco que se suscriban, que le den manita arriba, que le activen la campanita y todo ese tipo de cosas que ustedes ya saben que tienen que hacer para que nos vaya bien a todos y tengamos más, más contenido y más de estos videos. Yo soy Nes y nos vemos en el próximo review. Gracias. 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 Gracias.